Las necesidades en el sector de educación apremian en nuestra región. A los constantes reclamos de los docentes liberteños, esta vez una autoridad local se sumó a los pedidos. Se trata del alcalde de Santa Cruz de Chuca, en la provincia de Santiago de Chuco, quien viene solicitando al gobierno regional la construcción de un nuevo plantel hace dos años, cuando este fue declarado en emergencia. Por dos años vengo tocando puertas en el OINFES, en el Ministerio de Educación, en el gobierno regional. Necesitamos un promedio de 6.300.000, de 6.700.000, lo que dice el expediente técnico. Eso me ha motivado estar aquí hoy día para poder ver si es posibilidad de encontrar los recursos a través de obras por impuestos, a través de la ley 29.230. Según Mario Ruiz, la institución educativa albergaba a más de 400 alumnos entre los niveles primaria y secundaria. Indicó que para la nueva construcción se requiere aproximadamente 6 millones de nuevos soles. El burgo maestro explicó que los escolares no dejaron de recibir las clases, sin embargo deben hacerlo en un colegio primario que accedió a compartir las instalaciones, aunque las condiciones para los educandos serían inadecuadas. Bueno, este colegio hace dos años se declaró en emergencia, sin embargo todavía tenemos una escuelita primaria que se ha adecuado allí para que puedan ellos atenderse en el local de educación primaria, allí están elaborando. Esta problemática no es la única que afronta esta localidad, ya que la temporada de lluvias habría afectado a un considerable número de agricultores dedicados al cultivo de quinoa y kiwicha. Estamos aplicando políticas de gestión, esperando el canon para poder darle más apoyo, más énfasis en lo que corresponde al tema de apoyarlos para que los agricultores puedan recuperar, por lo menos mitigar las pérdidas en lo que han tenido en este tema de la agricultura. El alcalde de Santa Cruz de Chuca indicó que se vienen implementando acciones para apoyar a este sector a través del presupuesto del canon minero.